Música Yo me abrigo en la corona Yo me paro con salario Y nunca solo dos veces Salga para amagasarlo Y hace mala de huelga Y todo el conocimiento Como todo, como todo Como todo, como todo Y no estaba muerto de no No estaba muerto de no No estaba muerto de no Estaba tomando cárcel No estaba muerto de no No estaba muerto de no No estaba muerto de no Y hasta el paro de amor Y a la vez no estaba parecido Hay un cuarto muy parecido Levantaron un velorio Le presionaron la doblema Y el despido Le perdonaron su pena No estaba muerto de no 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 Justo de no ¡Nel y el No estaba muerto, estaba de palacio No estaba muerto, estaba muerto No estaba muerto No estaba muerto, estaba de palacio No estaba muerto, estaba muerto No estaba muerto, estaba de palacio No estaba muerto, estaba tomando caña ¡Gracias!